El foco de atención de los familiares de Erika Vanessa Arias, de 12 años, la menor que fue estrangulada y tirada a un río en Coto 49 de Ciudad Neily, se centra esta vez sobre el sujeto con el que vieron a la menor por última vez la noche en que desapareció. Ahora salen a la luz ciertos detalles, como que el sujeto con quien se le vio por última vez solía visitar a la niña casi todos los días. Él conducía una moto y bajaba al pueblo donde vivía la menor o la buscaba donde estuviera, compartía con ella un rato e inclusive la llevaba de paseo. Está preocupada porque ya es como la tercera o cuarta víctima, mujer, que aquí en los alrededores de Coto 49 aparece muerta y nadie después sabe quién lo hizo. Está igual de una misma edad, como de unos 13, 14 años, apareció en el río Corredores y nunca se supo, no supimos quién fue el que lo hizo. Y aquí en 49 esta es la segunda víctima, también en un término de cuatro o cinco años. Quienes lo vieron lo describen como un hombre de tez blanca, alto, delgado y cabello claro. La policía está ahora pendiente de este sujeto como principal sospechoso. Ya ella fue a hacer una recarga, como a las siete y media, por ahí fue, yo creo, siete y media, ocho. Y ya vino, me pidió unas monedas y le pidió una moneda a la mamá diciendo que para ella hacer una recarga, el número de ella. Y ella salió en bicicleta, más bien me pidió la bicicleta prestada. De ahí no sabemos nada porque vino y nosotros nos acostamos a dormir porque ya para ir al ocho ya a trabajar. Según algunos testigos, el sujeto suele comprar droga y siempre se le ve en la zona, pero desde el viernes nadie lo volvió a ver, algo que les genera sospecha y han intentado comunicarse con un hombre que lo conoce, pero este no contesta las llamadas.